Te quise enamorar, pero como yo nadie te ama Y ahora aunque él con él tú estás, de mí no te podrás olvidar Perdóname mi amor, mi intención no puede sentir daño Pero mi corazón se aburrió, de ti ya me olvidé, ando feliz con él Me vuelves a dañar, como tú me podiste engañar Si a ti yo te lo di todo y más, eres causa de mi soledad Oliva no estoy, de hecho irme fui a un andrón No necesito una explicación, yo ya te lo aclaré y te me olvidé Te vuelves a dañar, como tú me podiste engañar Si a ti yo te lo di todo y más, eres causa de mi soledad No necesito una explicación, yo ya te lo di todo y más, eres causa de mi soledad Pero me arrepiento, baby, lo siento No necesito una explicación, yo ya te lo di todo y más, eresrån